Que si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena Ya no va mi niña por agua la fuente Ya no va mi niña, ya no se divierte Ya no va mi niña por agua al arroyo Ya no va mi niña, ya no ve a su novio Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena Y son, y son, y son unos panjarones Que cuando van por la calle van robando corazones Si no nos quieren las chicas que no nos quieran Que no nos quieran Viva el compañerismo y la borrachera Si no nos quieren las chicas que no nos quieran Que no nos quieran Viva el compañerismo y la borrachera y la borrachera Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena Déjala, déjala, déjala Que si no se le quitan bailando déjala que se muera de pena